Amigos de Zona Franca, un gusto saludarlos, vamos a platicar de fútbol de la Liga MX porque ya arrancamos este torneo finalmente en este mes de enero ya pues después de haber pasado los Reyes Magos y ya debiendo muchos de ustedes por supuesto los tamales del Día de la Candelaria, vamos a platicar y vamos a ver si los resultados que vamos a hacer en los pronósticos de esta jornada uno. Bueno, vamos a arrancar con el Querétaro en contra de Toluca, Querétaro que bueno es un equipo que siempre es una incógnita, no se sabe bien cómo va a arrancar el torneo, ha tenido buenos comienzos, ha tenido muy malos comienzos y en este caso va a estar enfrentando a Toluca, Toluca que viene con un nuevo proyecto, Renato Paiva quien fue técnico de los Esmeraldas de León, yo creo que este partido va a ser un empate. En el caso de Mazatlán y San Luis, San Luis que cerró muy bien el torneo pasado, Mazatlán que todavía tiene algunas dudas, yo creo que en este juego el Atlético de San Luis se va a terminar llevando la victoria aunque creo que los dos equipos anotan. En el caso de Cruz Azul y Pachuca, Cruz Azul que se ha reforzado hasta los dientes para este torneo, enfrenta a un Pachuca que tuvo una renovación el torneo pasado, yo creo que en este juego la victoria se la va a quedar, yo creo que va a ser un empate en este partido, vamos a ver cómo le va a los dos equipos. Las chivas que estarán enfrentando a los Santos, chivas que ha buscado al Chicharito Hernández y que ha buscado varios de los refuerzos y que todavía no logran cerrar alguno de estos bombazos que habían preparado, va a enfrentar a Santos, me parece que este duelo se lo tendría que llevar el Guadalajara. La Tijuana ante el campeón América, le quiere abollar la corona, el de la frontera a las Águilas, pero las Águilas llegan muy bien también en juegos de pretemporada, recordemos que golearon al Salamanca, yo pienso que las Águilas de la América van a arrancar con una victoria, aunque el torneo pasado iniciaron perdiendo Monterrey en contra de Puebla, yo creo que aquí los rayados con el plantel que tienen, con la ideología que han generado, se puede llevar la victoria ante el Puebla, yo creo que este va a ser un resultado donde el Puebla no va a conseguir gol. Pumas en contra de Juárez, los Pumas que perdieron a sus delanteros más importantes, sin embargo suman a Rogelio Funes Mori, ante Juárez se deben de llevar la victoria justamente en esta jornada que ya será partido de domingo a mediodía. Necaxa en contra del Atlas, Necaxa también que ha sorprendido con algunos refuerzos, el Atlas que terminó el torneo pasado todavía buscando su mejor nivel, yo creo que este partido va a ser un empate, menos de tres goles en este juego. Y bueno, León que estará jugando hasta el 17 de enero ante el campeón Tigres, la ventaja de León es que Tigres va a tener algunas ausencias por el tema de las finales del torneo pasado, yo creo que aquí la victoria se la tiene que llevar la fiera en la jornada uno, con toda esta reestructuración y equipo que ha tenido lleno de uruguayos, aunque también apostaría yo por el empate y los dos equipos anotan. Anotan pues así los pronósticos de la jornada uno en esta Liga MX, nos vemos la próxima semana.